Te presento con el público. Tú eres autor de una prolífera cantidad de obras, la cual inicia con Amanecer en la Antigua, una novela que habla del dolor que experimentan las personas al perder a su ser amado. Su ópera prima tuvo gran impacto y cautivó al público lector. En la actualidad promociona su noveno trabajo. Si bien es cierto que sus historias son cautivantes y que pueden ser catalogadas, la mayoría de ellas en el género thriller no deja pasar la oportunidad de ir más allá. Y es así como se nos invita a reflexionar, cuestionar la estructura social en la que vivimos. Sus textos dejan huella a quien tenga la oportunidad de leerte. Tienes una prosa que te invita a leer que nos lleva a andar por el mundo. Sus obras nos ubican en ciudades fascinantes, por lo cual sus seguidores coinciden que tu narrativa es altamente visual. Quizá por esto mismo te has desarrollado en la industria cinematográfica, trabajando en producciones estadounidenses desde hace unos años a la fecha. El motivo de esta entrevista es porque estás por sacar la versión cinematográfica de Elecciones de Otoño, donde vas a tener la participación de Miguel Pizarro. Bienvenido, Iván. Gracias por estar aquí y pues bueno, menciona el texto que empieza ya la producción en junio. ¿Estás muy próximo o es como para el siguiente junio del año que entra? ¿Cómo va eso? La producción empieza en junio, no en junio, mañana puede ser en junio, pero mañana prácticamente mañana a las nueve de la mañana empezamos con la primera toma. Nos llevamos aproximadamente dos semanas aquí en México, un poquito más y el resto lo haremos en Madrid y en Toledo. Una disculpa por la voz, me quedé afónico estos días. Una disculpa, pero bueno, ese es el plan de trabajo. Empezamos aquí y terminamos en Madrid. Sí, ok. Y creo que también dicen en Ciudad Camargo y en Chihuahua, capital. Sí, las ciudades van a ser Camargo, que aquí grabamos la mayoría de los interiores. Chihuahua es un par de interiores y algunas, un par de exteriores, son un día y medio ahí. Y el resto es en Toledo y en Madrid, que prácticamente son exteriores. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, se trata de la historia de, pues ahora sí que un adulto mayor que va a ser representado por Miguel Pizarro, que como que ya pierde un poco el sentido de la vida y vive en la desesperanza. Por circunstancias de la vida, se encuentra con un niño que piensa igual que él. ¿Cuál sería la crítica que le quieres mostrar a través de este texto y de esta película a la gente sobre algunos temas como la discriminación? O sea, pláticamelo tú, desarrollamelo tú. Sí, es un libro claramente con una línea, con un objetivo que es una crítica social, perdón, hacia la forma en que tratamos a la gente adulta, a nuestros padres, a nuestros abuelos, que traemos un mundo acelerado y no bajamos de ese mundo para estar con ellos para atenderlos, ¿no? El libro, básicamente, ese es el objetivo, ese es el espíritu. Esto se toma desde una óptica. Se platica en medio de una historia de un niño que pierde a su padre, igual están de desesperanza, no le haya sentido a la vida. Y luego cruza con don Alfonso, que está estacionado en el desánimo de muchos años atrás. Sus hijos no lo visitan. Su esposa, Meli, murió años atrás. Sus amigos ya murieron. Y él siente que está sobrando en la vida. Que ha intentado una o dos ocasiones salir, suicidarse o terminar con su vida, pero su voz interior le dice que esto no es cuestión de decisión, es cuando el destino así lo determina, ¿no? Entonces, sí es una novela de una crítica dura de cómo nos comportamos con los adultos mayores. Entonces, yo tuve la oportunidad de platicar con Miguel Pizarro ahorita que estuvo en este trabajo que estaba haciendo en teatro de Todos Somos Yo y no es tan grande de edad, o sea, es como muy contemporáneo en lo mío. ¿Se le va a dar una caracterización especial para su personaje o solamente va a ser una cuestión corporal? No, efectivamente, coincido contigo. No es grande de edad y segundo, es una persona que representa menos años, ¿no? A lo mejor ahorita uno más grande por la barba, por eso, pero realmente él representa menos años. Pero contamos con un equipo de caracterización increíble, con gente que hace trabajos maravillosos, y lo vamos a caracterizar, nos lo vamos a mandar de 60 a 80, 85 años. Pero vamos a, hay un par de escenas, unos flashbacks que lo retratan a los 60 años, y vamos a utilizar a, con dos personajes que lo van a, dos actores que lo van a representar, uno de 10, de 15 años y otro de 20 y tantos. Pero en el 91, no, la mayor parte de la novela es él. Ah, perfecto, perfecto, digo, porque por aquí también mencionas un poco el casting, que también entrarán Guillermo Iván, Luis Gatica, Sandra Unuena, Umea, perdón, y Andrea Portugal, Evangelina Martínez, Evangelina Sosa, y Nicole Mayer, entre otros. Así es, así es, perdón, dime. Sí, no, te iba a preguntar, este, Mateo Chávez, este, ¿de qué edad es el personaje del niño? Aquí lo de Mateo Chávez es algo extraordinario. Hicimos un casting a alrededor de 50 niños en el país. La película la vamos a grabar en Camargo, Chihuahua, que es una población pequeñita de 50 mil habitantes, y por alguna circunstancia que hay, es conocida como Camargo, cuna de artistas. Aquí hay muchos talentosos. Sebastián, el escultor, David Alfaro Siqueiros, el muralista, Oca Giner, María Sortén, Lucha Villa, Aarón Hernández, una infinidad de actores han nacido aquí, de artistas en general. Entonces, volvió a repetirse esta parte, porque después de estos, de este largo casting que hicimos, acabamos decidiendo por el niño que no queríamos. Déjame platicarte por qué ese niño que no queríamos, porque nosotros en el cine es más fácil trabajar con un niño de 15 años que luzca como un niño de 10, 11, 12 años, que un niño de 10 años, 11 años. ¿Por qué? Porque un niño de 10 años tiene menores recuerdos, menores, tiene menos recuerdos, menos experiencias, y es más difícil trabajar con él, ¿no? Pero fue sorprendente porque Mateo es un profesional, a pesar de eso. Es una persona que no ha habido un solo día que haya llegado a los ensayos sin saberse las líneas, se corrige, se calibra la intención de su actuación y al día siguiente regresa dominándolas. Es una persona extraordinaria, adicional a que retrata muy bien, a que tiene un ángel, pero bueno, también, no también, sino principalmente debe ser un buen actor y lo es. Tiene una pequeña experiencia, ha trabajado con Mario Iván Martínez en un par de ocasiones, y yo creo que esto le ayudó mucho en su preparación, y hoy nosotros lo tomamos para ser prácticamente el coprotagonista. Sí, Indio, entonces tiene un gran peso. Este personaje, como dices, coprotagonista, para que le va a dar un sentido a la historia que va a llevar el protagonista, que sería, pues ahora sí que Alfonso Aldaz Iglesias, que va a interpretar Miguel Mizarro, y en cambio este Mateo va a ser Gerard. Gerard va a ser Gerard, efectivamente. Este, digo, estamos muy contentos con el reparto. Creo que cada una de las personas que está es la indicada. El único cambio que hemos tenido al momento fue, en lugar de Sandra Benomea, una gran, gran actriz, nos va a acompañar otra, también un gran talento, que es Mónica Ana Cepinska, una mujer hermosa de Venezuela, muchos títulos, ¿no? Pero junto con esos títulos, debería ser mis talentos también, porque es una chica, una persona muy talentosa, va a estar en el papel de Mónica, la mamá de Gerard. De Gerard. Ah, ok, perfecto. Pues sí, pues mira, espero que el inicio del rodaje sea muy bueno, y que todo vaya fluyendo. Más o menos como para cuándo crees que ya esté todo el rodaje cubierto y empiece la etapa de edición y postproducción. Tenemos, acabamos el primero 2 de julio, estamos acabando las grabaciones aquí en México, y luego nos vamos a un proyecto Arabia Saudita, vamos a Lula, y echamos llegar ahí en unos prácticamente 3 semanas, y ya regresamos, bueno, no regresamos, viajamos a Madrid a concluir estas últimas escenas, que la realidad es que terminando, la gente de postproducción va a empezar a hacer la edición. Las escenas estas, los de establecimiento, los establishing, esos los necesitamos para prácticamente al final de la edición. Pero bueno, ese es el programa que tenemos ahorita de producción. Vamos a estar teniendo la película por mayo, junio, el próximo año, y la idea es dar a lo mejor a hacer su estreno en septiembre. Primero Dios que así sea, que pues sería como tu ópera prima, o sea, de algo de un, algo escrito por ti, o ya habías escrito alguna otra película. No, efectivamente es mi ópera prima, tenemos una serie de, pues en cuanto a novelas, esta es mi quinta novela creo, mi quinta o sexta, tengo diez novelas escritas, publicadas, hay un bagaje, una experiencia como productor, hay también un bagaje ahí de, de algunas películas ya, ya producidas, pero esto es algo nuevo para mí, o sea, el, hoy hago una función como guionista, es mi primera obra que trabajo en este sentido, y hemos hecho una mancuerna entre el director y yo, dándole, trabajando para, para respetar el espíritu, para, para llevar a, para llevar el, el alma de la historia, llevarla a, a la pantalla, es algo muy difícil, muy difícil porque es resumir, un, una historia de 300 páginas en, en 20, 30 páginas que sería un, eso es lo que, es un guion si lo reduces, a, a un formato normal, este, pero bueno, hay gente que es experta en esto, como es el director de la película, Roger Ellis Fraser, es el que va, a, a encabezar el proyecto. Ah, pues mira, qué, qué bueno que, que, que estés apostando, pues tanto para actores, y aquí, para tu historia, que conozcan tu trabajo, muchas felicidades, pues por, pues por aventarte, en algo, nuevo, eso como que, habla de que, siempre has estado soñando, con algo mucho mejor, para tu, profesión, para tu carrera, para tus éxitos, y pues, muchas felicidades, por eso Iván. Te agradezco mucho, y yo creo, yo creo que, que la vida se trata de eso, de, de soñar, de ir tras de tus sueños, de tener constancia, perseverancia, de resistir, porque, cuando vas, detrás de tus sueños, invariablemente, hay, hay, hay señales, hay obstáculos, hay, hay, hay montículos, montañas, altas de escala, que, que están puestas ahí, para desilusionarte, para detenerte, para, pero creo que, que la vida lo conforma, así, todos estos obstáculos, para darte más fuerza, para aventarte, para que, que llegues, y si, este es un proyecto, muy, muy agotador, muy cantante, el, hace dos días, amanecí sin voz, este, ayer, tú nos reafé en Santiago, en Santiago, este, hoy, hoy está, antes de entrar contigo, estaba con el doctor, me estaba haciendo un tratamiento, porque, no puedo estar sin voz mañana, mañana se trata de hablar, y de hablar, y de, de organizarlo, pero, vale, vale la pena, la película tiene un mensaje, muy bonito, un mensaje, que toca a las personas, para que nos acerquemos, a, a nuestros padres, a nuestros abuelos, nuestra, a nuestros adultos mayores, que lo que más necesitan, de nosotros, es tiempo, que es lo que menos, es tiempo, exacto, sí, y que, no solamente, sea un día como hoy, como día del padre, que solamente, medio, los pelamos, así es, este, sino, que sea como de todo el año, ¿no? Igual como a las mamás, ¿no? También, cuando ellas son adultas, digo, así como que solamente, vamos a verla en 10 de mayo, ¿no? Entonces, pues, pues, qué gran mensaje, qué bueno que, que, que estés apostando en tus sueños, y, pues, no sé si querías compartirnos tus redes sociales, y tu página web, para que, si tienen ganas de, de, buscar, pues, toda tu colección de libros que has escrito, pues, para que también las puedan comprar, aprovechando. Claro, este, mi nombre es, la página es, Iván Eduardo López Campos, el sitio web, en las redes sociales, lo pueden encontrar igual, Iván Eduardo López Campos, en Instagram, ahorita tenemos un, un perfil que se llama, lecciones de otono, no, no, no con ñ, sino con n, lecciones de otono, film, ahí, ahí pueden ir siguiendo lo que, lo que va sucediendo en la, en el proceso de la filmación, de la grabación, y en Facebook vengo como, Iván López, Iván López C, e Iván, y tengo otro que es Iván Eduardo López Campos, ahí pueden encontrarnos. Muy bien, y bueno, pues muchas felicidades por esto, que, que sea un buen arranque, procura descansar para que mañana todo, todo esté mucho mejor, que te mejores mucho, y pues este espacio es tuyo, y cualquier cosa que necesites, ya sea a través de Eder, o conmigo directamente, pues, ya eres parte de, de, este proyecto que se llama, Vidas y Colores. Te agradezco mucho, y agradezco mucho, tu, tu programa, que, que siempre hace, he estado viendo tu trabajo, y hace que, que se cimbre, que se cimbre, las personas, yo creo que esa parte, es la importante, en que, que la gente, siempre estemos pensando, ¿cómo puedo, qué tengo que hacer, para ser mejor, para avanzar, para tocar más vida, ¿no? Te agradezco, por, por esa aportación, que, ese aporte que haces. No, no, pues, le agradezco, soy yo, porque, pues, mira, la verdad, como que, me agrada hablar con cineastas, con escritores, con actores, con teatro, eh, cantantes, o sea, me, me ha gustado que, que mis invitados son muy variados, y, pues, o sea, eh, si he tenido gente que ha hecho cortometrajes, una persona que ha hecho un largometraje, y, pues, yo espero que, pues, tener noticias tuyas, más adelante, ya, ya para el estreno, ojalá que sea para septiembre, porque es un extraordinario mes, donde nacen los, los mejores, ay, perdón, el proyecto. Yo diría, yo diría que es mayo, pero bueno, puede ser mayo y septiembre. Ajá, no, digo, pero es que tú, tú comentaste que posiblemente para septiembre, pero. Si te adelantas a mayo, no, te quedaría mejor. No, tiene, tiene que, tiene que ser en, en, en septiembre, o en, en septiembre, o en octubre, o en octubre, en estas fechas, este, tiene que ser en otoño. Sí, tiene que ser en otoño, forzadamente. Desde septiembre todavía es verano. Sí, tenemos que, tenemos que levantar un poquito para otoño. Sí, sí, creo que es hasta el 22 de septiembre, creo que, es en octubre. Ay, ya no me acuerdo. Ya, ya me perdí. Ay, pues, muchas gracias, Iván Eduardo, gracias por estar aquí. Este, ahí, ahí donde hay un techecito, puedes salir, o yo te puedo ayudar, lo que te me, consideres que sea más fácil para ti. Si me ayudas, te lo agradezco, aunque no lo veo. Ah, bueno, nos despedimos, un fuerte abrazo, y que sea un gran arranque de, de filmación, y que sea una experiencia que, que te, la quede estatuada, en el corazón, y que te anime a, a seguir, haciendo otro proyecto, más otro, más otro, más otro. Así es, así es. Te agradezco tu, tu, tu deseo, y, y espero, y espero, pero sobre todo, trabajaré para que así sea. Que así sea. Pues, muchísimas gracias, y déjame, pues se va a cruzar por aquí mi dedo, y, pues, bonita tarde, descansa, para que mañana, pues, estés un poquito mejor de la voz. Gracias. Muy bonita tarde, bonito domingo. Gracias. Gracias.